Muy buenos días a todos. Soy Miriam Carrión desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidos a nuestro webinar profesional de hoy, que nos trae un destino como es República Dominicana, en este caso como destino ideal para congresos e incentivos, en su segmento MAIS. Tenemos para la presentación, para presentarnos este webinar de hoy, a Estefanía Bencosme, que es asistente en la Oficina de Turismo para República Dominicana para España y Portugal. Recordaros que, como siempre, podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat, que Estefanía dará respuesta al finalizar el webinar. Estefanía, buenos días, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación de la República Dominicana. Y bueno, esta vez nos vamos a enfocar un poquito más en el segmento MAIS, todo lo que tiene que ver con reuniones, incentivos, convenciones y eventos. Como muchos de vosotros ya sabréis, República Dominicana es un destino ideal para las vacaciones de cualquier turista, pero en este caso también es un destino ideal para todo el mercado MAIS. República Dominicana es un lugar con una gran variedad de recursos, los cuales la convierten en el país más diverso del Caribe, tanto en el aspecto biológico, geográfico, histórico, como en el aspecto cultural, social y de infraestructura. En los últimos años hemos logrado posicionarnos como un país líder en nuestra región en el turismo de congresos e incentivos. Y este gran posicionamiento se debe a un esfuerzo conjunto, tanto del sector privado como del sector público, logrando de esta manera un reforzamiento de la infraestructura hotelera, la conectividad aérea, terrestre y una gran variedad en oferta complementaria. La República Dominicana posee un abanico de espacios donde se pueden desarrollar tanto reuniones de grande envergadura hasta congresos multitudinarios de hasta 8.000 personas, tanto en su capital, Santo Domingo, como en otras ciudades que ahora más adelante veremos y detallaremos un poquito las características de cada una. Luego también en lo referente a la conectividad aérea, podemos decir que tenemos una oferta muy buena, poseemos una gran diversidad de líneas aéreas internacionales, con vuelos directos a República Dominicana desde muchas ciudades del mundo, tanto de Europa como Latinoamérica, etc. Y bueno, en relación a esto también, en lo que es la conectividad terrestre, las infraestructuras de las carreteras han mejorado mucho en los últimos años y bueno, es por estas razones y por muchas otras que República Dominicana es un destino ideal para las empresas que buscan un balance perfecto entre unas buenas instalaciones, un buen servicio y una buena conectividad al mismo tiempo que buscan motivar o premiar en este caso con los incentivos, bueno, pues a su estado, ¿no? A la gente que trabaja en estas empresas. Vamos a empezar ya con la presentación. Lo primero que vamos a comentar, bueno, es la ubicación de la República Dominicana, nos ubicamos en el Caribe y bueno, los tiempos y las distancias, por ejemplo, desde ciudades como Panamá o Bogotá o Miami son dos horas de vuelo, luego la conexión con ciudades como Nueva York o Ciudad de México, tres horas y luego ya desde Madrid, por ejemplo, París o Buenos Aires serían ocho horas de vuelo. Tenemos ocho, contamos con ocho aeropuertos internacionales en la República Dominicana y bueno, estos aeropuertos los más importantes son el Aeropuerto de las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es a donde llegan más turistas normalmente. Como os decía, tenemos el Aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, luego al norte de la isla, en Puerto Plata, el Aeropuerto Internacional de Oriol Perón, en el centro de la isla tenemos el Aeropuerto Internacional del Cribao, el Aeropuerto Internacional de la Romana, etcétera. Pero como ya os decía, los más comunes y los que más se conocen son tanto el de la capital Santo Domingo como el de Punta Cana. Aparte de poder llegar a la República Dominicana vía aérea, también podemos hacerlo vía marítima, contamos con siete puertos de cruceros en la República Dominicana, siendo los más importantes el de la Romana y Valle Aibe y Amber Cove, que se encuentra al norte de la isla en Puerto Plata. Un dato interesante sobre el Amber Cove es que es el puerto que recibe más turistas en el año 2017 y en total en la República Dominicana recibimos más de un millón y medio de turistas durante este año, lo que supone un nuevo récord en número de visitantes que llegaron por los principales puertos del país, con un crecimiento superior al 37% con respecto al año 2016. Todavía no tenemos las cifras del año 2018, ya que aunque queda poco, todavía no lo hemos acabado. Entonces, bueno, ya para principios de 2019 podremos calcular las nuevas cifras que esperamos que sigan siendo altas y sigamos manteniendo estas buenas cifras y batiendo récords en un futuro, ¿no? De estos visitantes que hablábamos, bueno, aquí tenemos un poquito una gráfica que nos presenta el porcentaje de los visitantes que llegan a nuestro país y de dónde vienen. El 42%, como podéis comprobar, de Estados Unidos es una gran proporción. Luego tenemos Europa con un 24%, Canadá con 15%, luego Sudamérica con 14% y luego América Central y el Caribe un 5%. Ahora vamos a hablar un poquito de unos datos generales de la República Dominicana. Bueno, lo primero empezamos con los habitantes, que en su totalidad son 10,5 millones de habitantes y el 30% de esto viven en Santo Domingo, en la capital. El idioma oficial es el español, luego la temperatura, el clima, que es algo que ayuda muchísimo a que este destino, como decíamos, sea ideal y a lo largo del año, ya que nuestras temperaturas os tiran entre 21 y 32 grados, lo que hace que, bueno, planear un viaje a República Dominicana sea muy fácil, ya que no tenemos que pensar en a ver cuándo hace mejor tiempo, a ver cuándo hace mejor, o sea, es lo bueno de tener este clima tropical. La moneda es el peso dominicano, que más o menos, para que os hagáis una idea, un euro serían 60 pesos dominicanos, pero, bueno, esto siempre puede oscilar las tasas de cambio, pero para que tengáis una idea sería más o menos eso a día de hoy. Y algo muy importante, el requisito de entrada a la República Dominicana, a día de hoy lo único necesario para personas, en este caso para ciudadanos españoles, es un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses. Como ya comenté en otro webinar que hicimos en septiembre, desde abril del 2018 se ha suprimido lo que antes se conocía como la tarjeta de turista. Esta era una tarjeta que necesitaban todos los turistas españoles para acceder a la República Dominicana, tenía un coste de 10 euros, pero como os comento, desde abril del 2018 esto se ha suprimido y todos los vuelos comprados desde esa fecha ya no necesitan esta tarjeta, que estoy seguro que muchos tendréis todavía esa duda porque, bueno, es muy reciente, pero para que lo sepáis, ciudadanos españoles solamente pasaporte con vigencia de seis meses. Vamos a adentrarnos un poquito más en datos sobre la industria del turismo. República Dominicana es el centro comercial del Caribe y es el país que ha tenido mayor crecimiento económico de la región en los últimos cuatro años, llegando a un 6% de crecimiento. El turismo en nuestra industria número uno, por eso la cuidamos tanto, por eso invertimos tanto en ello y por eso, bueno, nos gusta recordar pues todos los motivos por los que es bueno y por los que deberíamos visitar la República Dominicana. En 2017 llegamos a 6,1 millones de pasajeros, lo que hizo un ascenso de un 4,3% y lo que hablábamos antes de los cruceros, 1,1 millones de cruceristas. En el tema de los hoteles, contamos con más de 77.000 habitaciones hoteleras, un 80% de la ocupación y actualmente se siguen construyendo más hoteles y se siguen renovando habitaciones, en el caso de algunos hoteles que ya están previamente construidos. 15.000 habitaciones en construcción y 6.000 habitaciones en renovación. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de las ciudades más importantes y que presentan las mejores características para el segmento más. Comenzaríamos con Santo Domingo. Santo Domingo, que como aquí podéis ver, City of First, se llama así, Ciudad de los Primeros, ¿no? Bueno, pues porque efectivamente Santo Domingo fue la primera ciudad insaurada en el Nuevo Mundo, en las Américas. Esto es un dato que no conoce mucha gente, pero he aquí la importancia y la rica historia y cultura de Santo Domingo. Fue la primera ciudad de América, la primera universidad, la primera catedral y bueno, esto es un dato muy importante y esto se refleja en su rica historia y cultura y, bueno, es ciudad colonial, la ciudad colonial de Santo Domingo, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Santo Domingo cuenta, entre otras cosas, con una moderna infraestructura hotelera, exópticos lugares fuera de sede para eventos de grupo, luego también una gastronomía exquisita. La gastronomía dominicana, para aquellos que no lo saben, es una mezcla entre, bueno, entre la cultura taína, que los taínos eran los indios que vivían en nuestra isla antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, mezcla un poco la cultura taína, la cultura española y la cultura africana. Eso es lo que definiría nuestra gastronomía. Y luego también Santo Domingo cuenta con muchos casinos, discotecas y, bueno, todo lo necesario para una vida nocturna. Y, aparte, es un fantástico destino de compras. Cuenta con muchos malls o centros comerciales, aparte, bueno, pues, museos. En fin, hay una gran diversidad y un abanico de opciones para hacer y ver en Santo Domingo. Luego, en el tema de las reuniones, Santo Domingo, bueno, cuenta con muchos hoteles, pero estos serían los de mayor capacidad. El primero en la lista, el Dominican Fiesta Hotel y Casino, que tiene una capacidad de 1.500 personas, cuenta con 10 salones y, bueno, en la lista podéis seguir viendo algunos de estos hoteles. Pero os cuento que, además de los grandes hoteles equipados con salas de reuniones, a partir de ahora también la capital cuenta con un nuevo palacio de congresos que se inauguró en el verano del 2016 en el recinto del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, con 4.500 metros cuadrados, alberga tres grandes salones de recepción, un hermoso vestíbulo de bienvenida, una gran cafetería, en fin, que también es una muy buena opción para eventos de estas grandes magnitudes. Y luego, aparte, bueno, pues también tenemos los hoteles, pero tenemos otros sitios en la ciudad en los que se podrían realizar estos eventos. Las Casas Reales, por ejemplo, en el casco histórico de la zona colonial, la Plaza de España, también situado en la ciudad colonial de Santo Domingo, el Teatro Nacional, el Museo del Ámbar, como os decía, en fin, un sinfín de localizaciones para poder realizar estas actividades. Luego pasaríamos a Puerto Plata. Bueno, Puerto Plata era muy conocido aquí en España a finales de los 80, a principios de los 90, antes del boom de Punta Cana, normalmente se solía viajar a Puerto Plata. Fue destino de luna de miel de muchas personas, de muchos ciudadanos españoles. Y Puerto Plata, otro dato histórico y muy interesante, es que fue la primera ciudad a la que llegó Cristóbal Colón. Cuando descubrió República Dominicana, fue a Puerto Plata donde llegó. Y bueno, esto, como os decía, hace que Puerto Plata también sea muy interesante históricamente y culturalmente, pero bueno, aparte, es perfecto para grupos medianos y para experiencias de incentivos. Ideal para viajeros activos, ya que, bueno, Puerto Plata es conocido por ser una ciudad que ofrece muchas actividades, tanto naturales, etcétera. Es la meca de los deportes de viento y mar. Mucha gente tampoco sabe este dato, pero bueno, en la zona de Puerto Plata, es donde se han hecho, por ejemplo, los mundiales de surf, windsurf, etcétera. Y bueno, es muy conocido por estos deportes. Luego también cuenta con el teleférico, los saltos de Yamahawa, que es esta foto que podéis ver a la izquierda, que se trata de unos saltos naturales. Y bueno, son 27 en su totalidad, pero es una excursión que se puede dividir en hacer la mitad, todos enteros, porque bueno, se tarda bastante y hay personas que les puede dar un poquito de miedo o no les gusten las alturas, entonces se puede acortar o se puede ir por los saltos más pequeños, por así decirlo. Luego tenemos el anfiteatro de Puerto Plata, también con una gran capacidad. Y como os comentaba cuando hablábamos un poco de los puertos de crucero, Anbar Cove o el puerto de Puerto Plata es uno de los más importantes puertos de crucero de la República Dominicana. Al igual que en Santo Domingo, aquí os enseño un poco los hoteles con los que cuenta Puerto Plata y la capacidad que tienen todos ellos. El que más capacidad tendría es el Believe Collection R&M, para 550 personas. Pero aparte, como hablábamos, también podríamos hacer eventos, por ejemplo, el Ocean World, que es un parque acuático que se encuentra en Puerto Plata, pero también cuenta con capacidad para la realización de eventos. Y luego, pues fuera del tema reuniones, hay actividades, excursiones, por ejemplo, una visita a lo que viene siendo la ciudad de Puerto Plata, el pueblo, luego tenemos la loma Isabel de Torres, que es aquí a donde nos lleva el teleférico, y es un monte que sobresale en la ciudad a más de 900 metros, con un jardín botánico y una estatua de Cristo Redentor, muy parecida a la de Río de Janeiro, y donde se accede mediante un funicular o teleférico, como os comentaba. Luego también tenemos museos importantes, dos de ellos que merecen una parada obligatoria es el Museo del Ámbar, por ejemplo. Que bueno, en esto, otro dato también muy interesante es que mucha gente no lo sabe, pero en esto se basó la película de Jurassic Park, si os acordáis del pequeño insecto que aparece en una piedra, esta piedra es el ámbar y este ámbar es dominica. Otras de las excursiones, los saltos de Damajawa, y bueno, por supuesto, a los que sean aventureros y les gusten los deportes acuáticos, en la zona de Cabaretto y Sosua, pueden practicar surf, kaiser, windsurf, y bueno, como os contaba, es la meca para este tipo de deportes. La romana es también un destino perfecto para grupos medianos y cuenta con propiedades de gran lujo y hoteles todo incluido y aparte una de las cosas, como podéis ver aquí, es el destino número uno de golf, contamos con los mejores campos de golf del área del Caribe, diseñados por los mejores diseñadores de campos de golf del mundo y otra cosa muy importante de la romana es que nuestra excursión número uno, nuestra excursión por excelencia en la isla es hacia Isla Saona y para hacer esta excursión se parte desde el puerto de la romana y vaya a Ibe. Luego también la romana cuenta con el resort Casa de Campo, mucha gente no sabe muy bien de qué se trata exactamente Casa de Campo, pero bueno, digamos así que es como un complejo de lujo, no es un complejo todo incluido como los que estamos acostumbrados a ver, de pulseritas y demás, es un complejo que se trata de hoteles y villas privadas en los que, bueno, pues por ejemplo las personas cogen cochecitos de golf para recorrerlo. Luego contamos también con los Altos de Chabón, los Altos de Chabón es una réplica de una ciudad de Europa de aproximadamente el siglo XV, es una localización muy utilizada para todo el tema, por ejemplo, de bodas, ya que es súper bonito, queda al lado del río Chabón, las vistas son magníficas. Luego contamos con la marina más completa del país, aquí en la romana, el anfiteatro de Altos de Chabón también, que es donde se suelen hacer los conciertos más importantes en la República Dominicana y Valle a Ibe, muy conocido por sus hermosas playas y nuevamente pues por el todo incluido. Las reuniones en la romana o los eventos, como os comentaba, el anfiteatro de Altos de Chabón con una capacidad de hasta 5.000 personas y luego ya, pues los diferentes hoteles con los que cuenta la romana, desde el Dreams, Iberostar, Believe, etc. Y bueno, lo que os contaba de la romana, Isla Saona, la excursión principal y más famosa, y ya nos vamos a meter a hablar de Punta Cana, Punta Cana es súper conocido tanto por el turismo de sol y playa y también para todo este tipo de segmento más. Punta Cana cuenta con un gran inventario de habitaciones y actividades para grupos grandes y por supuesto cuenta con playas de clase mundial, el aeropuerto mejor conectado, nuevos desarrollos turísticos, es el destino, fue elegido en TripAdvisor como el mejor destino, cuenta con la mayor oferta de programas complementarios excursiones, oportunidades de responsabilidad social para todo el tema, bueno, pues de ONGs, ayuda a la comunidad, etc. Amplia experiencia con grupos grandes y, bueno, el tema de todo incluido de muy alto nivel. Estos son los hoteles que presentan más capacidad para la realización de eventos y reuniones e incentivos en Punta Cana. El hotel con mayor capacidad es el Hard Rock que cuenta con una capacidad de 3.960 personas y, bueno, un sinfín de salones, como podéis ver, 43, luego el Barceló Convention Center con 35, etc., etc. Todo, bueno, yo lo diré ya al finalizar la presentación, pero toda esta información la podréis ver en nuestra página web por si se interesa alguno de estos hoteles o, bueno, esta información, si la queréis ver más detenidamente, lo podréis hacer más adelante. Noticias, noticias sobre las novedades en República Dominicana. Como podéis ver aquí, es un listado de las propiedades nuevas o de los nuevos hoteles que se están construyendo. La mayoría de ellos en Punta Cana, pero también tenemos en Santo Domingo, la capital, Puerto Plata, Miches y Baní, que, bueno, no son zonas tan conocidas turísticamente, pero poco a poco lo serán, ya que, bueno, contarán con unas muy buenas infraestructuras. Y atracciones nuevas, en este caso, el Rad Park en Punta Cana, Skate Park y luego Blue Mall, que es un centro comercial muy conocido y que tiene muchas tiendas tanto de alto nivel como, bueno, como conocidas mundialmente y restaurantes. Para concluir un poquito y, bueno, volver a repasar todas estas características y el porqué de elegir República Dominicana para el segmento MAIS. Lo primero, y lo que hablábamos al principio, contamos con un clima excelente durante todo el año. La accesibilidad aérea desde todos los puntos del mundo, alojamientos de calidad, servicio multilingüe, porque, aunque hemos hablado que el idioma oficial es el español, en cualquier hotel o zona turística de República Dominicana podéis encontrar a alguien que hable inglés o francés, alemán, en fin. Contamos con personal muy capacitado y cualificado para ello. Luego, equipos de última generación, DMCs especializados en grupos solamente, por lo que os pueden ayudar para llevar a cabo vuestro evento o reunión. Una excelente oferta complementaria. Y luego también, lo bueno es que, al ser una isla no tan grande, se pueden hacer múltiples visitas y múltiples destinos en República Dominicana. Es decir, que si, por ejemplo, hacemos nuestra reunión en un evento en Punta Cana, nos podemos desplazar perfectamente y rápida y fácilmente hacia Santo Domingo, por ejemplo, para hacer una visita cultural. Y así, pues, se pueden combinar distintas ciudades para hacer el viaje, pues, más divertido y mejor aprovechado. Y una cosa no menos importante y que hace que las personas no solamente les guste, sino que repitan, su viaje a República Dominicana es la hospitalidad de nuestra gente. El dominicano está muy acostumbrado al turismo. Llevamos recibiendo turistas desde finales de los años 80, lo que viene siendo el turismo masivo. Y, bueno, lo que sí que les puedo garantizar es que les van a esperar con una gran sonrisa y con una cálida bienvenida y siempre estaremos, pues, encantados de recibir y mientras más turistas, mejor. Así que, bueno, ¿a qué esperamos? Tu próximo grupo tiene que reunirse aquí. Para ello, bueno, lo primero, daros las gracias por vuestra atención. Y aquí os dejo nuestro contacto. Somos el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Pero si queréis hablar de algo, tanto de esta presentación como otras cosas que se os puedan ocurrir, este es mi mail, estefanía.turismodominicano.es e igualmente contamos con 25 oficinas de turismo en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos ubicados en la calle Alcalá 59 y para cualquier duda, si queréis material, en fin, todo lo que podáis necesitar, podéis tanto contactarnos por e-mail o visitarnos en nuestras oficinas. Y, por último, en nuestra página web, www.godominicanrepublic.com, que aquí podéis encontrar toda esta información que tenéis, que os he mostrado en la presentación, así como información complementaria y más específica de lo que vosotros queráis. Y, por supuesto, nuestras redes sociales, que, por favor, si podéis seguirnos, estamos tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Así que, bueno, ha sido un placer. Espero que os haya interesado y os haya gustado mucho esta presentación. Y ahora, pues, estoy a la disposición de todas vuestras preguntas y dudas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Yo creo que lo has explicado muy clarito y muy bien, muy interesante. De hecho, tengo varios agentes dándote las gracias por la presentación. Bueno, si te parece, empezamos con la ronda de preguntas, ¿vale? Exactamente. Genial. Mira, Elena Romero pregunta la época de huracanes, por favor. ¿En qué época es la mayor posibilidad de que haya huracanes? Claro, mira, esto es algo que nos suelen preguntar mucho. Por suerte, hemos sido bendecidos y desde hace casi 20 años que no contamos con un huracán fuerte en la República Dominicana. Pero, para las personas que quieran saber esto, desde finales de julio hasta noviembre es la época ciclónica o época de huracanes. Esto quiere decir que, bueno, cabe la posibilidad, pero no es seguro. Y como es algo que depende nada más y nada menos que de la madre naturaleza, pues, bueno, es algo que no se puede planear con seguridad. Pero lo que sí es cierto es que es desde julio hasta noviembre cuando tenemos esta posibilidad. Pero, como ya os decía, gracias a Dios, hace 20 años que no hemos tenido nada que lamentar. Y, bueno, para las personas que quieran ir a la República Dominicana con la seguridad de no tener nada de esto de ciclones y demás, pues, yo diría que a partir de noviembre, de noviembre hasta junio. Ok. En cuanto a la moneda, ¿recomendáis que lleven, que cambien los clientes pesos directamente o es mejor en dólares? Bueno, sí que es cierto que en las zonas muy turísticas, como es el caso de Punta Cana o incluso en Santo Domingo, la mayoría de sitios aceptan dólares. Pero mi recomendación, personalmente, yo creo que siempre es mejor los pesos, ya que es la moneda nacional. Y, bueno, y seguro que eso sí que lo van a coger en cualquier sitio. Los dólares hay sitios en los que a lo mejor no, o al igual que los euros. Entonces, yo cambiaría a pesos, definitivamente, sí. Muy bien. Mira, Jane Iris nos pregunta, ¿en la parte sur del país qué podemos recomendar a los turistas? En la parte sur, bueno, pues, mira, la parte sur, por ejemplo, tiene de las mejores playas de República Dominicana, principalmente porque han sido muy poco habitadas. Entonces, bueno, todo el tema de la zona sur, Bahía de las Águilas, etcétera, pues, es bastante interesante. Todavía la zona sur está en vías de desarrollo turístico, pero, bueno, estoy segura de que cuando se complete, se termine este proyecto, será de los destinos preferidos de la República Dominicana porque realmente es una joya, es un paraíso. Estupendo. Dice Elena, pregunta Elena, si todos los hoteles que has mostrado en tu presentación son de 4 o 5 estrellas. Sí, efectivamente. En República Dominicana, como muchos sabréis, contamos con una muy buena calidad hotelera y todos estos hoteles que os he comentado, pues, sí, son 4 o 5 estrellas todos. Muy bien. Si te parece, Estefanía, podemos enviar en el correo de agradecimiento donde informaremos de los ganadores y pasaremos la grabación del webinar. Podemos enviar tu presentación, esta presentación que acabas de mostrar. Por cierto, Miriam, gracias por recordármelo. A todos los asistentes, todos los que nos estáis escuchando, vamos a hacer un sorteo entre todos vosotros de un kit de regalo de merchandising e información de la República Dominicana. Que, bueno, ya junto con Miriam anunciaremos los ganadores próximamente. Así que mucha suerte a todos. Eso es. Pregunta Alicia, Alicia de Life of Travel, ¿qué eventos famosos hay en República Dominicana? Pues mira, por ejemplo, eventos famosos. Tenemos Dominicana Moda, que es, pues, como aquí sería la Fashion Week. Luego también tenemos eventos que se hacen, por ejemplo, todas las semanas en la zona colonial. Se llama Pongue y es, bueno, es música en directo. Es muy interesante. Además, es muy chulo porque creo que para los turistas es una de las mejores maneras de conectar con el dominicano y apreciar la cultura, que obviamente el baile es uno de nuestros distintivos, ¿no? Y luego también, pues, por ejemplo, hace poco tuvimos el encuentro internacional de protocolo y eventos se hizo en Santo Domingo. Y, bueno, en fin, un sinfín de eventos, pero solemos ser sede de eventos muy importantes a nivel mundial. Muy bien. Tengo varios agentes, se repite esta pregunta, acerca del tantrayedo sargazo. A ver, ¿qué zona recomiendas para hacer frente al sargazo? Y, en fin, si sabes cómo está en este momento la situación. ¿Perdón, él? Del sargazo en las playas, de las algas. Sí, igualmente. Está todo muy controlado porque, como os decíamos, cuidamos mucho el turismo y, en este caso, las playas es un recurso natural muy apreciado. Entonces, siempre intentamos, pues, limpiar las playas lo mejor posible y tenerlo controlado. Pero, al igual que los huracanes, esto es algo que depende totalmente de la naturaleza. Entonces, muchas veces no se puede controlar, pero sí que os podemos asegurar que, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para mantener nuestras playas en el mejor estado posible para los turistas y para los propios dominicanos. Estupendo. Preguntan por las distancias. Santo Domingo se puede combinar con Punta Cana, ¿verdad? ¿Pero con Puerto Plata también? Efectivamente. Lo que ocurre es que las mejores conexiones por las infraestructuras de las carreteras, por ejemplo, en este caso, Santo Domingo-Punta Cana, se tarda solamente una hora y media. Santo Domingo-Samaná, que también está en el sur, hablaríamos de dos horas, dos horas y media. Y a Puerto Plata se tarda un poquito más, unas cuatro horas, pero por el tema de las carreteras no está tan bien conectado. Pero, bueno, igualmente merece la pena y creo que, si lo comparamos, por ejemplo, con España, no es mucha la distancia ni el tiempo de recorrido. Estupendo. Pregunta Nuria. Bueno, sé que es lo que vas a responder, pero bueno, que si ellos, si las agencias pueden hacer sus propias cotizaciones, o si siempre os tenemos que escribir y solicitarla. Vosotros solo dais la información, ¿verdad? Que es correcto. Un poco que queremos aclarar, nosotros somos en la oficina de turismo o la oficina de promoción turística. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros simplemente lo que hacemos es promocionar el destino y dar toda la información posible, pues, al ciudadano español, pero todo el tema de precios, tarifas, etcétera, no nos compete. Eso ya es tema de las agencias. Entonces, bueno, realmente a nosotros lo único que os podemos proveer es de información, de toda la información posible, tanto para vosotros como para vuestros grupos, para realizar el viaje. Pero ya luego, todo lo demás, vuelos, hoteles, etcétera, ya sería bueno, pues, con agencias. Estupendo. Pregunta Gemma. ¿Cuál es la mejor zona para hacer submarinismo? Bueno, esto es muy importante. Sí, esto lo pregunta mucha gente. Submarinismo, pues, desde Santo Domingo, que tenemos la caleta, que es muy importante en el tema de submarinismo en el museo, y luego también en el área de la Romana, Valle Ibe y Punta Cana también, también está muy bien. Sí, estas zonas yo diría que son las mejores para ese tipo de actividad. Estupendo. Mira, dice, pregunta José Alfonso, no sé si tú esto lo sabes, si los todo incluidos incluye bebidas nacionales u otra cualquiera. No sé si tú lo sabes. Sí, ambas. Sí, los todo incluido en su mayoría, porque, bueno, cada hotel tiene su política, ¿no?, y etcétera, pero la mayoría sí, tanto bebidas nacionales como internacionales. Muy bien. Manuel Madueño dice, la tasa de entrada de 10 dólares la han quitado, como has comentado antes, pero ¿y la de salida? Bueno, mira, el tema de la tasa de salida es algo que también siempre ha traído mucha confusión. La tasa de salida desde abril y casi siempre ha estado incluida en el boleto aéreo. Lo que pasa es que no todas las aerolíneas lo incluyen. Y esto, aunque nosotros queramos tener toda la información y estar totalmente actualizados sobre ello, muchas veces las aerolíneas cambian sus políticas, etcétera, y algunas lo incluyen, algunas no. Por lo que yo siempre aconsejo al turista y, en este caso, bueno, pues a la persona que lleve a su grupo, es que se contacte con la aerolínea y le pregunte si ya está incluida en el precio. En caso de no ser así, pues a la salida se tiene que hacer este importe. Pero, normalmente, aerolíneas, por ejemplo, como Iberia, Aer Europa, suelen incluirlo. Otras, como Wamos Air, etcétera, no estoy tan segura de ello. Eso tendréis que preguntarlo antes de la salida de vuestro viaje. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que la tasa de entrada o tarjeta de turista ya está suprimida, eliminada. Muy bien. Comenta Daniel, bueno, esto es un comentario más que una pregunta, que no has mencionado a la visita a la fábrica de Rombrugal, que a él personalmente le encantó cuando estuvo en Puerto Plata. Sí, a ver, claro, es que gracias por la apreciación, pero bueno, sí que es cierto que como hay tantas cosas que hacer en República Dominicana y ya nos enfocamos un poquillo más en el sector maíz, pues, bueno, he entendido que quizás no era de tanto interés, pero efectivamente el Rombrugal, o bueno, el Rombrugal dominicano, al igual que los puros, es conocido mundialmente y efectivamente la fábrica de Rombrugal, pues, es una excursión bastante interesante. Pero bueno, eso también ya depende de los gustos de cada persona y de los intereses. Pero sí, os recomiendo también que visitéis este museo. Estupendo. Mira, Mónica Lago dice, ¿qué cadenas hoteleras tienen los mejores todo incluidos? Bueno, es que eso es una pregunta también un poco personal, ¿no? Porque hay gente que le gustan los hoteles por la comida, hay gente que le gustan los hoteles por las habitaciones, hay gente que por las playas, entonces, por el todo incluido, todos tienen un muy buen servicio. La mayoría de cadenas que existen en la República Dominicana, como sabréis, son cadenas españolas, pero vamos, yo diría que casi todos, desde Meliá, Bahía Príncipe, Riu, todos los que son todo incluido y se encuentran en Punta Cana o La Romana o Santo Domingo y cuentan con 4 o 5 estrellas, realmente cuentan con un servicio incluido muy óptimo y, bueno, a gusto de todos. Muy bien, hablamos ahora acerca de la seguridad, que también hay varios agentes mencionándolo. ¿Es un país seguro para recorrerlo por tu cuenta en coche de alquiler? Perdón. Sí, sí es un país seguro. Bueno, principalmente en las zonas turísticas contamos con una policía especial para los turistas, PoliTour, pero el tema de recorrer solo República Dominicana, mira, yo siempre digo lo siguiente, a mí me parece sí que es muy buena opción, principalmente porque se puede conocer la verdadera República Dominicana, a su gente, es cuando de verdad la gente puede ver esto de la hospitalidad, de lo que antes os hablaba, ¿no? Lo bienvenidos y lo bien que se van a sentir en cualquier punto de la isla, pero sí que es cierto que, bueno, para las personas que nunca han conducido o han alquilado un coche fuera de España, es importante que sepan que, bueno, que la manera de conducir del dominicano quizás es muy diferente a la del español y esto me refiero a que, por ejemplo, las señales, los stops, hay que ir con un poquito más de cuidado, la gente no cumple tanto las reglas de las señales o los semáforos, entonces, bueno, hay gente que esto le pueda sorprender o no se sienta cómodo a la hora de coger un coche él solo, pero poder se puede hacer. Y en cuanto a la seguridad, ya os digo, el turista es muy cuidado en República Dominicana y yo, al igual que en España, hay que saber dónde, cuándo y cómo, ¿no? O sea, es decir, si tú estás en una calle a las 2 de la mañana y ves que está oscuro, pues intenta no meterte, pero vamos, que esto tampoco lo haría yo aquí en Madrid. Es un poco andar con alerta, pero no porque te pueda pasar nada, sino porque al fin y al cabo estás fuera de tu zona de confort y es otro país, otra cultura, entonces, simplemente por eso, pero no. O sea, yo diría que es un país muy seguro y que invito a todos a que lo visiten sin problema. Pregunta Alicia González, ¿en la Cueva de las Maravillas es fácil contratar una excursión y actividades? Sí, sí, la Cueva de las Maravillas también, muy conocido. Efectivamente, todo esto por medio de agencias o buscando la página web de la Cueva de las Maravillas, sí que se puede hacer todo tipo de excursiones, efectivamente. Muy bien, nos pide Elena, por favor, Estefanía, si puedes repetir el nombre del evento de música que has comentado antes. Bueno, pero si quieren que me lo escriban por email y yo les, o sea, me lo pregunten vía email y yo les mando toda la información. Estupendo. Eso mismo le pido, por ejemplo, a Nelly, que pregunta acerca de los requisitos de entrada para las nacionalidades que no son españolas, que es mejor que te envíe un correo y especifique un poco las nacionalidades. Esto al tratarse de un tema burocrático, nosotros realmente sí que les podemos informar, pero todo el proceso de visado sería con la Embajada de la República Dominicana, que igualmente les puedo dar el contacto, pero ya os digo, nosotros sí que tenemos la información de qué países y qué países no están exentos de visa, pero para el proceso de visado ya sería con la Embajada de la República Dominicana para el Reino de España, que se encuentra aquí también en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Muy bien. Mira, Yolanda se interesa por el precio, no sé si tú lo sabes, precio aproximado de las excursiones y dice, por ejemplo, la visita a la fábrica de Ron Brugal que hemos comentado, si sabes más o menos cuánto cuesta, por tener una idea. Mira, es que de los precios, prefiero no dar un precio porque como cambian y realmente no depende tanto de nosotros, sí que bueno, las excursiones dependiendo de dónde se hagan, el transporte, si incluye las comidas, etcétera, etcétera, pueden rondar desde los 50 dólares hasta los 150 o dependiendo del tipo de excursión. O sea, eso realmente sería verlo allí y comparar un poquito, pues, los precios. Muy bien. Pregunta Mireia en esta misma línea, si sabes si es posible tener un guía, contratar un guía privado para hacer las excursiones y más o menos precios. Bueno, me vas a decir igual. Mira, es que sí, sí se puede, contamos con guías para la realización de excursiones tanto del Ministerio de Turismo como particulares y los precios, pues, igualmente. Es que no, preferiría no dar los precios porque es que no los sé con seguridad, depende de los días, de las personas, de cuántas zonas se van a visitar, entonces, bueno, esto es un poco relativo. Muy bien. A ver, dice, pregunta Verónica, hemos comentado antes del cambio de moneda, pero si tú consideras que es mejor cambiarlo aquí en España o allí en destino. Bueno, yo lo que haría sería, por ejemplo, para, imaginemos, ¿no?, que se trate de un viaje de una semana. Pues, yo me llevaría la mitad, esto es una opinión totalmente personal. Yo lo que haría es, por ejemplo, llevarme la mitad en pesos cambiados aquí en el banco o, bueno, en el aeropuerto o en alguna casa de cambio y la otra mitad en euros para, bueno, no, por si no se gasta todo, pues, porque mucha gente a veces gasta, cambia todo el dinero y luego al final vuelve con pesos a España y luego los tiene que cambiar y al final pierde, pierde dinero por la tasa de cambio, ¿no? Entonces, yo me iría un poco, pues, a lo seguro, a llevo la mitad en pesos, la mitad en euros, que veo que me hace falta más pesos en Santo Domingo, pues, lo cambio allí. Pero si, por ejemplo, no gastas todo, pues, vuelves con tus euros y así no pierdes en el tema de la tasa de cambio. Estupendo. Esta es una pregunta personal para ti, Estefanía. Dice Paloma, ¿cuál es para ti la mejor playa de República Dominicana? Pregunta difícil, por cierto, ¿eh? Sí, qué playa, qué pregunta más. Pero mira, para mí, aparte de las de Punta Cana, que también me gustan mucho, pero sobre todo, sobre todo, lo que más me gusta de República Dominicana es la zona de Samaná y la playa de las Terrenas, playa Cosón, playa Bonita, de verdad que es una maravilla porque son playas muy vírgenes y son preciosas. Es que no os puedo contarlo con palabras, tendréis que verlo. Y eso está en la zona de Samaná. Estupendo. Hablamos ahora de Casa de Campo. Pregunta, Alicia, si en la Marina, si sabes si se dan cursos de buceo para aquellos que no sepan bucear. Sinceramente, no lo sé 100%, pero me imagino que sí, porque se conoce mucho por esta actividad. Pero bueno, igualmente, eso sería tan fácil como entrar en la página de Casa de Campo o igualmente me puede mandar a mi correo personal esta pregunta y yo investigaré todo relacionado con el tema para darle la mejor información posible y la más precisa y veraz posible. Gloria nos pregunta ahora acerca de si puedes comentar un poco, hablar de gastronomía. ¿Cuál es el plato típico? ¿Qué podemos comer? Vale, bueno, pues mira, la República Dominicana, su plato estrella, se llama la bandera, la bandera dominicana, y está compuesto de arroz blanco, habichuelas o lo que aquí serían judías pintas y luego también, pues, algún tipo de carne, en su mayoría suele ser pollo y acompañado, por ejemplo, de aguacate, plátano frito. El plátano frito que es el plátano verde, el plátano macho, no el plátano al que estamos acostumbrados aquí, el amarillo. Eso es lo que allí llamarían guineo, pero hablábamos del otro tipo de plátano. Este plátano se machaca, se fríe y, bueno, digamos así que es un poquito un sabor similar a una patata frita, pero diferente, ¿no? Con unos matices diferentes. Y luego también los víveres o tubérculos son muy populares en República Dominicana, es decir, este plátano, por ejemplo, hervido, la yuca, lo que aquí conocemos como el boniato, que es allí patata, ñame, etcétera, etcétera. Son muy conocidos. Y luego, aparte, no sé si sabéis, el cacao dominicano actualmente es el mejor del mundo, contamos con mucho cacao allí. Y, bueno, cosas típicas, yo diría que lo que más come un dominicano día a día es algo, es algo que es básico y que puedes encontrar en la mesa de cualquier casa dominicana. Muy bien, mira, pregunta Carolina, te la voy a leer. Muchas gracias por toda la información. El destino República Dominicana suele competir directamente con Riviera Maya en México. ¿Qué argumentos de venta podemos darle al cliente para que elija República Dominicana en lugar de Riviera Maya? Bueno, pues, mira, realmente esto es algo que he comprobado yo por las opiniones de varias personas. Como muchos sabréis, aparte de hacer estas actividades de web, minera, etcétera, estamos muy presentes en ferias, en todas las ferias de turismo que se hacen tanto en el mercado español, en el mercado nacional, como en el mercado portugués. Y sí que es cierto que algo que he podido comprobar y que parece que no es tan importante, pero realmente el turista lo aprecia mucho, es la gente. Y es que muchas personas me han comentado que sí, Riviera Maya, muy bonito, que tienes Tichiritzá, tienes esto, tienes lo otro, pero que el mexicano en sí no se han sentido tan acogidos. Y esto es algo en lo que, según las opiniones que he podido observar y que me han dado, en algo que ganamos. Y realmente, bueno, al ser pioneros en todo el tema del todo incluido, porque como muchos sabréis, fue en República Dominicana donde empezó este tipo de hoteles, estamos totalmente, bueno, pues a la vanguardia. Y realmente yo diría eso. Y luego también que México, sí, cuenta con el Caribe mexicano, pero no todo son buenas playas, ¿no? En cambio, República Dominicana, en su totalidad, en la costa, toda la costa de República Dominicana es muy bonita y, bueno, y es muy interesante de ver y de conocer. Muy bien. Nos dan ganas a todos, ¿eh? De irnos. Mira, dice Pilar, si se podrían hacer los clientes las excursiones por su cuenta o es preferible contratarlas. No, se pueden hacer también por su cuenta, ¿eh? Además, es muy típico que los hoteles convenzan a la gente de cogerla con ellos, pero esto es simplemente una estrategia de marketing y para ellos ganar más. Es decir, con el hotel siempre te va a salir más caro que si tú lo buscas desde, por ejemplo, desde España, si contactas con alguna agencia de allí, ya local, seguramente te salga más barato que cogiéndolo en el hotel. Seguro. O sea, eso sí que os recomiendo que si podéis evitarlo. Es igual que el tema de los hoteles cuando le dicen a la gente que no salga. O sea, que es algo que personalmente creo que es ridículo, pero bueno, es su manera de que la gente se quede en el hotel y que consuma allí, ¿no? Pero realmente yo recomiendo a todo el mundo que salga de los hoteles, que vea más allá de, bueno, del complejo hotelero y que descubra República Dominicana por consiguir. Estupendo. Estamos terminando la ronda de preguntas. Mira, Isabel dice, si vosotros como oficina de turismo tenéis al preferencia con algunos receptivos. Si puedes recomendar alguno que dé servicio más completo. Sí, a ver, preferencia como tal, más que nada son receptivos que conocemos mucho porque trabajan mucho con nosotros y porque son coexpositores en nuestras ferias normalmente. Por ejemplo, de igual manera, si quiere mandármelo a mi mail para darle un listado, pero tenemos muchos. Por ejemplo, K&M Destinos Universales, tenemos Amstar DMC, tenemos Domitour. Y un gran listado de DMCs que le puedan interesar, pero como te decía Miriam, si la persona me contacta vía email, pues puedo deglosarle esta información mejor. Estupendo. Pues le invitamos entonces a Isabel que te lo mande por mail. Me estaba contestando que sí, que te lo envía por mail. Dos últimas preguntas. Dice Maite, ¿cuánto tiempo se invierte desde el aeropuerto internacional a los hoteles situados en Samana? Desde el aeropuerto internacional depende. Si hablamos desde el aeropuerto internacional de Samana, pues estaríamos hablando de como mucho, 20 minutos. Pero si, por ejemplo, llegamos a Santo Domingo o a Punta Cana, pues hora y media, dos horas, sí que se podría tardar. Muy bien. Y última pregunta, no sé que entre alguna más, la hace Yolanda Sanz y dice, recomiéndanos algún restaurante, por favor, en Punta Cana. Bueno, pues mira, en Punta Cana, un restaurante que además está ahora muy de moda, se llama Bachata Rosa. Y es un restaurante de Juan Luis Guerra, así que es súper interesante. La localización es muy bonita, el restaurante está muy bien decorado y aparte tiene algo muy singular y es que el dueño es nuestro cantante más conocido internacionalmente y más valorado por muchos, que es Juan Luis Guerra. Así que Bachata Rosa es una gran opción. ¿En qué zona está? ¿De Punta Cana, Bachata Rosa? Bachata Rosa está por la zona de Ubero Alto, cerca de Ubero Alto, sí. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ha entrado otra pregunta. Ah, Verónica. Verónica pregunta qué cadenas tienen instalaciones para turismo de congresos, pero eso debe ser que no ha podido prestar atención a tu presentación completa. Verónica, os la mandamos por correo electrónico, como os he dicho, en el correo de agradecimiento irá la presentación de Estefanía completa y ahí lo tienes toda la información. Estefanía, con esto terminamos. Un millón de gracias por todo, ha sido un placer como siempre. Y emplazaros a todos al siguiente webinar que es el próximo jueves día 13 con el destino Salamanca. Estefanía, de verdad un placer. El placer ha sido mío, muchísimas gracias y nada, os esperamos a todos en República Dominicana y esperamos que sea muy pronto. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós, buenos días.